Hola amigos, hoy les prepararé bolones de plátano verde de queso y de chicharrón. Los ingredientes son 3 plátanos verdes, media taza de mantequilla, media taza de queso fresco rallado, media taza de chicharrón previamente triturado en el procesador, una cuchara de sal. Poner a hervir el agua con una cuchara de sal. Hiérbala hasta que burbujee. Después, agregue los plátanos. Déjelos cocinar por 35 minutos o hasta que se suavicen. Bueno, los plátanos están bien cocinados. Aplaste los plátanos mientras estén bien calientes. Ahora vamos a agregar la mantequilla y la revolvemos bien. Mojese las manos sin secarlas y haga una masa en forma de bola. Haga una hendidura en el centro de la masa y la rellenamos de queso o chicharrón. Y luego lo cerramos. La masa rindió para 6 bolones de buen tamaño. Ahora vamos a freír los bolones con un poquito de aceite. Los vamos a freír a fuego lento y los vamos a ir volteando para que se doren bien. Vamos a freír a fuego lento. vamos a seguir volteando los bolones hasta que se doren por todos los lados a fuego lento bueno amigos así ha quedado los bolones de plátano verde sírvalos con un café bien caliente para el desayuno o para el café de la tarde espero les guste y lo hagan gracias bye